Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Es así que en la segunda vuelta pasan los obstáculos ya, es la última vuelta a realizar, así que ¡ojo! ¡Gracias! 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 invitados para el tropez a partir de las 8 tenemos aquí los ciudadanos que se van dando lo mejor hoy lo tenemos que hacer a los 6 todos los amigos y gente que los visita para el que se haga